Fortalecer el emprendimiento sostenible de los territorios rurales es el principal objetivo del programa Intercambio de Saberes de Baluna Internacional Araucanía 2023. Emprendedores de diversos lugares de la región fueron capacitados y asesorados por un equipo profesional, quienes pudieron conocer las diversas realidades de cada familia que está detrás de cada negocio. Estamos acá cerrando uno de los programas más emblemáticos que se llama Baluna Internacional, donde jóvenes de distintas partes del mundo y distintas partes de Chile vienen a trabajar durante cuatro semanas con emprendedores, en este caso Petrufquén, Melipeuco y Parelas Casas. Son más de 208 emprendedores y emprendedoras que se están graduando hoy día en este escenario y vamos a estar exponiendo algunos 15 casos que están representando a esos grupos. Vamos a terminar con 2.000 proyectos locales solamente en la región de la Araucanía, lo cual hace que el corazón de Baluna está acá, estamos también en el Maule, en Los Lagos, en Aysén y en otros lugares y la proyectamos donde queremos cambiar un poco lo que se ve muchas veces en la prensa, queremos cambiar también esa realidad más invisible, esa realidad rural donde están las mayores desigualdades de nuestro país. Un desafío que incluyó a la región considerando las necesidades que presenta y también sus grandes potenciales, donde el apoyo a las pymes es primordial para el avance económico. Nació por una gran necesidad que tenía yo al llegar aquí a San Ramón porque soy proveniente de Santiago y llegué con lo propuesto, no tenía para hacer muebles, no tenía dinero como para comprarlo, adquirirlo y empecé con la restauración de muebles en desuso y recolectando las baterías primas como los pales para hacer los muebles de mi casa. Y así surgió Muebles Gui. Agradecía con Balun por la oportunidad, por haberme sacado de mi confort ahí en San Ramón y no solamente agradecimiento y bonita la experiencia. Los emprendedores, las comunidades y el territorio son los ejes más importantes para Balun Blatam en busca de instalar competencias entre los sectores y con ello disminuir las brechas existentes en cada comunidad.